¿Qué es el compromiso de la cantidad de empleo? Para crear mucho más empleo en la Argentina, que es lo que les va a permitir a los argentinos cumplir sus sueños, con lo cual ese es el desafío enorme que tenemos, hablábamos recién de la reforma laboral, la reforma está apuntada también a formalizar a los 3 millones de argentinos que están fuera de la economía formal para que puedan cobrar un sueldo digno y aparte cobrar los aportes, etc., todo lo que implica un trabajo registrado. Con lo cual ahí tenemos un desafío muy grande y vamos a seguir poniendo todo para lograrlo. Bien, bien, bien. Ahora hablamos del balance, pero recién en la pausa nos contaba una buena noticia acerca del tema de empresarios, claro, que aprovechan estas cuestiones que tiene el Ministerio de Trabajo y dice, ¿un auspiciante de ustedes? Sí, me sumo a la felicitación ahí respecto del Noble. Para Martín y Guillermo, sí, señor. Porque la verdad que el Noble es una de las empresas de la ciudad que está usando los programas del Ministerio, ha incorporado varios chicos, varios jóvenes a través del programa de entrenamiento y de inserción laboral, y me encantaría que los jóvenes en la ciudad le peguen un llamado a Martín y a puro a Guillermo y le pregunten cómo funciona el programa del Ministerio para que se animen a usarlos y, por supuesto, a obtener los beneficios que ellos conllevan. Qué bueno. Lo decíamos porque, bueno, habían sido elegidos como el mejor local del país, el local de Carpool. Le ponen mucha garra a los chicos. Totalmente, la verdad que trabajan muy bien y una cosa mayor es lo de empresarios, pero esto es para cualquier tipo de empleador. Un microempleador como Emerson de la bicicletería ya está usando los programas del Ministerio, tomando una sola persona, pero la toma con el programa del Ministerio. Lo cual obtiene el beneficio y nos ayuda a incorporar gente de las poblaciones que nosotros estamos privilegiando, ¿no? Bien, un pequeño crecimiento, porque el empresario que es familiar y, bueno, no gana abasto y quiere uno solo puede también. Necesita un empleado que quiere un empleado más de manera registrada o entrenar un empleado, un futuro empleado, lo puede hacer a través del Ministerio de Trabajo. Qué bueno. Perfecto. Gonzalo, ¿cómo ves el panorama a nivel local? Que muchas veces se habla de, bueno, en diferentes sectores. No estamos como en una burbuja, nosotros acá en Tandil es distinto a todo lo que pasa en provincia. ¿Vos lo ves así también? ¿Cómo está funcionando el gobierno? Después de haber recorrido casi los 135 municipios de la provincia, Tandil es una suerte de burbuja, hay que decirlo. Bueno o mala. Lo puedo confirmar. Buena, buena, buena. La verdad que es una ciudad con mucha diversidad económica, es una ciudad que tiene su universidad, es una ciudad que tiene muchísimo potencial, es un recurso humano muy formado, no hablamos hoy del programa 111.000, pero es un programa que no en todos lados puede tener el éxito que empieza a tener en Tandil, con tanta demanda de chicos que están estudiando este curso de programación durante 10 meses de manera gratuita y que tengan una chance alta de encontrar empleo en la misma ciudad. Esto lo ofrece Tandil, ¿no? Y en ese sentido, la verdad que habla de que Tandil tiene un futuro excepcional. Por supuesto que Tandil tiene muchísimas cosas para mejorar, esto es así, y bueno, tenemos que trabajar, especialmente los dirigentes, los empresarios y demás, en cómo sumamos y aportamos a que tengamos un Tandil todavía mejor, un Tandil más inclusivo, un Tandil más seguro. Lo tenemos que seguir trabajando en esta línea y bueno, estos son los desafíos que tenemos. Está Gonzalo Santamarina charlando con nosotros, Director Regional de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Qué balance haces del Cambiemos en Tandil, del Gobierno de Cambiemos en Tandil? Mirá, la verdad que el balance es bueno. La elección nos confirmó de una manera muy importante, hicimos lo que nos pidió la Gobernadora, que fue Trabajar y Fortalecer Cambiemos, y la verdad que ahora hay parte del equipo del PRO que se va a estar integrando al Gabinete Municipal, hoy me acompaña Pablo Díaz Cisneros, que va a estar encargado del Centro de Enfermedades Crónicas No Canisibles, es un centro importante que tiene un desafío de trabajar transversalmente con los otros centros de salud, también en los barrios, para fomentar la salud y demás. Así que digo, puedo decir que próximamente se va a estar sumando Federico Sánchez Chopa a la dirección de Bromatología. Son todas buenas noticias, que lo que hacen es comprometernos a trabajar por un Tandil mejor. ¿Esto reemplaza, Susana, si se quiere, la no apertura de lista que había solicitado el PRO? Digo, todos saben del peso que tiene un concejal en el Consejo Liberante, la verdad que lamentamos, no, he podido tener al menos un concejal del PRO en el Consejo, eso es así, pero la verdad que la posibilidad de integrar el Gabinete Municipal es una buena noticia para nosotros y son lugares donde nosotros podemos ir sumando y aportando a este Frente Cambiemos, que lo tenemos que fortalecer y ese es el mandato. Gonzalo, ¿qué opinión te merece todo lo que sucedió con la votación de la reforma tributaria en el Congreso, los desmanes que hubo fuera de diputados, dentro de diputados? Sí, lamento mucho los episodios de violencia, creo que la violencia nunca es el camino y ya en la Argentina creo que a esta altura deberíamos haber aprendido que la violencia no es el camino. La reforma previsional es una reforma central para este gobierno, es una reforma que le viene a traer normalidad al cálculo, porque no sé si ustedes tomaron nota, pero el cálculo anterior estaba basado fundamentalmente en la evolución de la recaudación. ¿Y por qué eso es peligroso? Porque si a la Argentina le va mal, como a muchos quieren que le vaya mal, o algunos quieren que le vaya mal, las jubilaciones se van a ver perjudicadas, porque si a la Argentina le va mal, a la recaudación le va mal, y entonces no le vamos a ganar a la inflación. Ahora, ¿por qué puede estar mal hecho el cálculo? Ahora, ¿meterse con los jubilados que cobran 7.000 pesos? Es que no nos metemos con los jubilados estrictamente, lo que hacemos es, estamos reformando. La realidad es que van a ganar un poco menos con la nueva fórmula. Eso es verdad, pero le van a ganar a la inflación, van a mantener el poder adquisitivo y... Perdón, ¿a qué inflación? A la inflación oficial. Pero la inflación del jubilado de 7.000 pesos no es la misma inflación que mide el INDEC. Tampoco la canasta del jubilado. Vos me entendés porque creo que es la misma inflación. O sea, no es la misma inflación. Se trata de garantizar el poder adquisitivo. Se trata de garantizar el poder adquisitivo. A ver, la canasta básica y los medicamentos aumentan mucho más que la inflación. Sí, a veces, en algunos meses sucede eso, eso es estacional. Con los medicamentos es la mayoría, lamentablemente. De todas formas... Una medida antipopular, Gonzalo, ¿por qué no comenzó a ajustarse desde otros lugares y no desde los jubilados? No, no es así. Acabamos de... Pero en el que no es así. Déjame, lo pongamos en el contexto. La legislatura de la provincia acaba de sancionar una ley por la cual le quita las jubilaciones de privilegio al gobernador, a la vicegobernadora, a todos los legisladores. Se van a restringir 225 cargos en la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional está en un proceso de achicamiento muy importante con eliminación de secretarías, subsecretarías, direcciones. Entonces, la política va a dar una señal enorme de reducción. Los jubilados representan el 60% del presupuesto nacional. Entonces, quizá cuando uno tiene que hacer... Pero es el 60% de los que menos tienen. Es el 60% de los que menos tienen y a los que les vamos a garantizar. Con el anterior, no sé si me escucharon al principio porque es interesante esto. Si a la Argentina le empieza a ir mal con el cálculo que tenía el anterior gobierno que no lo hacían vía inflación como lo hace el resto de los países razonables del mundo, los jubilados empiezan a perder sustancialmente. Ahora porque estamos de vuelta creciendo y la recaudación crecía. Bueno, entonces iba a ser mejor. No, iba a ser peor. Pero si crece la recaudación... Si crece la recaudación, iba a ser un poco mejor. El perdón de la recaudación era ese. Se trata de sustentabilidad. Se trata de darle sustentabilidad al proceso. Nosotros queremos cuidarle al salario del jubilado, no solo hoy. Mañana y pasado, y el año que viene, y dentro de 5 años. Nosotros tenemos... Las cuentas no cierran, sino... ¿Saben por qué no se calculaba por inflación como se empieza a calcular con la nueva reforma? No se calculaba por inflación porque no había... Porque si se calculaba por inflación le tenían que dar... Reconocer el 40% de inflación del 2015. Y eso no lo podía hacer el gobierno, lo podría reconocer. Y hubiese perdido seguramente mucha plata a los jubilados. Entonces... La realidad es que justo arrancaron por el área más sensible. ¿Qué pasa con la justicia, Gonzalo? No pagan ganancias. El presidente ya les pidió enfáticamente. Es otro poder del Estado. Mineras, petróleo. Es otro poder del Estado. ¿Fuego? Totalmente. Es otro poder del Estado. El presidente les pidió, por favor, a la justicia... Que tome medidas respecto de lo que es su pago de impuestos... Pero ¿por qué les pide por favor? ...de la realidad de la Argentina. ¿Por qué les pide por favor y no se generan leyes para que eso suceda? Porque vivimos en una democracia con división de poderes... Y cada poder hay que ir, decirle al señor Lorenzetti y a los jueces de la Corte... Que se ayorne a la Argentina. Que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y el presidente cuando lanzó estas medidas le pidió enfáticamente a la Corte y a la justicia... Que se sume a este... Pero nadie le obedeció a su pedido enfático. Bueno, ahí hay división de poderes. Hay que respetar la democracia y la república. Sí, en todo sentido. Totalmente. Comparto plenamente eso. Pero en todo sentido. En todo sentido. No solamente en el sentido que... Y la división de poderes tiene que notarse en todos los aspectos. Exactamente. No solamente en el sentido que le conviene a que... Un gobierno de turno. Porque vamos respetando los poderes y pergonando esa cuestión de acuerdo a los intereses de cada uno. Pero está todo bien. No, no está todo bien, pero... De esto se trata. Gonzalo, desafíos personales y políticos. 2019, ya sé. Nos vas a decir que falta mucho. Pero, ¿qué te gustaría? Por lo pronto ya estoy radicado en la ciudad. El año pasado pasé más tiempo en Tandil que en Buenos Aires. Pero viajando por el cargo lo tenía allá en Buenos Aires. Hoy ya tengo la dirección regional acá, Pampiana. Que nos va a permitir estar mucho más en la ciudad y sumando acá. Mi compromiso, que lo dije siempre, es primero fortalecer el PRO con todo el equipo de trabajo que tenemos. Que viene creciendo. Que se viene comprometiendo muy fuerte. Algunos, como comentaba, van a estar en el gabinete municipal. Ese es el primer compromiso. Por lo tanto, el segundo compromiso que tengo es desde el PRO, fortalecer el Frente Cambiemos. Ahí vamos a estar trabajando también con el gabinete municipal para ver qué podemos aportar de nuestro lugar y desde mi lugar concreto a la ciudad. El año pasado fue el SAME Provincia. Hoy tenemos las ambulancias circulando. Ambulancias cero kilómetros con toda la paratología. Y demás, es un orgullo. Y lo mismo que hicimos en materia educativa, varios colegios de la ciudad fueron a hacer turismo socioeducativo y a conocer nuevas realidades en Buenos Aires. En Mar Chiquita navegaron el Océano Atlántico. Ahora en Chapamalaya hay un grupo que acaba de volver. Hemos también colaborado trayendo remedios. Digo, vamos a seguir trabajando y gestionando para mejorar la ciudad. Estoy trabajando en un proyecto con la SET, que también el municipio está muy interesado. Que es el tema de la aduana seca. Hemos cursado un pedido al Director General de Aduanas para ver si podemos finalmente tener una zona aduanera primaria que le va a permitir a los exportadores e importadores de Tandil bajar costos y mejorar sus condiciones logísticas y de competitividad. Bueno, hay mucha tarea para hacer. Y bueno, me van a encontrar trabajando con Pablo Díaz Cineros, con Federico Sánchez Chopa, Melisa Utrecht, todo el equipo. Beca Rizardi desde el Consejo Escolar para tener un Tandil mejor. Gonzalo, gracias. Gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. ¿Te imaginás en una interna de acá a un año y medio? ¿Quién sabe? A mí me falta mucho, falta mucho. ¿Quién sabe? Es una respuesta. Falta mucho, falta mucho. Gracias, Gonzalo. Gracias. Y bueno, para vos y para toda la gente del equipo que te acompaña. Igualmente para ustedes. Gonzalo Santamarina es Director Regional de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya seguimos.